Hola a todos chavales, aquí Mori comentando y bueno, volvemos en el segundo capítulo de Supervivencia con Mike Que bueno, en el primer canal, eh, está, digo, el primer canal, el primer vídeo está en el canal de Mike que durará sobre 20 minutos o algo así Este no sé cuánto durará, ya sabéis que yo tengo una colección lenta, pero bueno, intentaré grabarlo en High Definition y como siempre Y bueno, si se lo subo hasta las 8 de la noche al menos tendréis episodio hoy Hola, eh Y bueno, saluda Mike Hola, hola Y bueno, en el primer capítulo me pitaron 8 creepers en la cara Nos hicimos, hice esta casa, literalmente, está en la habitación de Mike, esta es la mía Es con la peor habitación Sí, es la peor habitación, mira que guapa es Está al lado de un lago, tiene vistas al mar, está con arena, es perfecta Por cierto, que me voy a... Ah, mira que guay, voy a cubrir el agua este y no voy a ponerla a pescar o cualquier cosa Y bueno, aquí en este recuadro que hemos dejado así es para hacer una granja, para hacer unas granjas de pollos, de vacas y eso O sea que en el capítulo de hoy, no sé, Mike, creo que iremos a buscar animales No, y a plantar el huerto O sea que... Exactamente Está sin toda la boca que me ha hecho el Minecraft Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, esperad a ver si se está grabando perfectamente Si estáis viendo el menú del Camtasia es porque estoy mirando si se estaba grabando Llevamos un minuto y 57 segundos grabando Y bueno A ver, pues vamos a empezar, va A ver, necesitamos maderita Voy a por ella, va ¿Qué haces, Mike? ¿Qué haces, Mike? ¿Qué haces, Mike? Haciendo... Ah, poniendo las partes del vídeo interior Es que lo grabamos todos los capítulos seguidos, entonces Pues como que... Acabamos de grabar el primero y Mike está ya... Lenderizando el segundo Que dura 14 minutos, eh 14, no 20 Casi 15 Bastante Bueno, es cuantioso 15 porque le voy a poner la intro y la intro Yo supongo que... Vale, vale Pero como con... A lo mejor la pongo sin la intro porque como no puedo meter el vídeo de más de 15 minutos Sin vida... Pero estío, pues ponte libre tu correo, digo, tu móvil para activarte el partner Ya, ya, pero que no es de pago el mensaje Que te mandan No es de pago, creo que no No tienes que pagar nada Va, bueno, 14,55 Joder, en el canal de mi equipo Subo tutoriales de Redstone que duran como media hora, tío No me jodas, si no estaría ya muerto Grabando tantos vídeos Mira Dura 14,55, ¿vale? Mierda, no he pensado que no tenemos agua ¿Tienes bonimial? ¿El qué? Bonimial ¿Eso qué es? Ojo por el poder de hueso Ah, sí Es que te doy ese en español, tío Habla en español, sí ¿Cuánto? Bueno, te doy tres, ¿vale? Sí Pero yo no quiero para hacer pan Pero bueno No para hacer pan, no para buscar animales Toma semillitas Toma semillitas, tengo yo también Pues espérate, pero pon... Dame una semillita más Gracias ¿Tienes madera? Bueno, no, 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 madera no pongas Mira, ponemos una así Vaya Perfecto Tenemos tres de trigo y cinco semillitas Tengo que ponemos, por ejemplo Voy a haciendo el huerto, anda Que yo voy a ir a por animales, ¿va? Eh, pon eso Y aquí ponemos... Toma Bueno, voy a por animales A ver animales, aquí Veníos a mi casita Eh, que es muy cómoda Hay relax, hay una cama Eh, necesito comer Carne de vaca A ver, come, 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 leñe Que necesito ir a por animales Que tampoco veo muchos Pero bueno A ver, animales guapos Guapo ¡Mía! ¡Ah! ¡Ovejas! ¡Pollos! ¿Qué has cogido, tío? Que me falta donar enica El paso de buscar a la mina ¡Madre! ¡Ovejolandia! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde estás? ¡Ovejolandia y Pollolandia! Sí, sí, vosotros seguidme ¡Madre mía! ¿Pero dónde estás? ¡Ovejolandia y Pollolandia! Me siguen cuatro pollos y cuatro ovejas Me voy a matar porque me queda poco de vida ¡Vale! ¡Madre, tío! La oveja me da miedo Que la crea que tiene Sí, sí, pero vosotros seguidme Yo me pongo así Porque si no, no veo Sí, sí Está un poco lejos casa, ¿no? La casita ¡Ay! Los pollos están como a rayas Como volan Bueno, cuatro pollos y dos ovejas Perdón Es que ahí había estas dos Perdón Seguidme, guapos Mira, ahí esta casita Ahí va a estar vuestro nuevo hogar Trigo forever Trigo forever Joder, que lento soy, leñe Mira, tío Me sigo un rebaño, tío Ven, tío, me sigo un rebaño de animales Mira, tío Te traigo a mi familia Espérate, ponla aquí No, no Que no tenemos vallas No, no tenemos vallas No, mister oveja No te pegas, tío, tío No jodas que no tenemos vallas Eh, haz Que yo es sintético Haz A ver, mister oveja, ven aquí Hola, han puesto un huevito Oh, unos huevos ¿Qué hay un patillo? Ya tengo cinco huevos, tío Ese pato es mío Eh, pato, te escapas Eh, tío, yo lo cojo del trigo niña Vale, que si no, paso Joder, tío ¿El qué? Las vallas Joder, tío Pues vas luego a por madera Ahí, la quemas en el lava Ya, ya, ya No me jodas Ya, ya ¿Dónde estás? Ya Bueno, tranquilo, cara Eh, pollo Oveja, pollo Oveja Oveja, pollo Oveja A ver, todos conmigo Todos aquí Muy bien Es que, tío, cuatro pollos y dos ovejas Eso no se puede rechazar A ver, oveja A ver, oveja Miradme a la cara Que estoy como una cabra Vale, miradme, ¿ves? La cara, estoy como una cabra Estoy como una cabra Y vosotras Sois ovejas Mira, tío, es que tienen una cara a las ovejas, tío Dando un miedo Tío, a veces podrían haber hecho un skin mejor, tío Es que dan un puto cague Tío, tengo seis huevos en un momento Voy a mirar un mensaje, chicos Ahora mismo Ya he vuelto, chavales Que yo he mirado un mensaje Bueno, aquí está el correo de los pollitos Y las ovejitas Eh, que se me escapan los pollos Madre mía Tú, ayuda Tú, ayuda Se me escapa Mira Tío, se me... A ver Te doy uno de trigo Toma Ayuda Que se me escapan los pollos, tío Yo los voy a ir metiendo por aquí ¿Cuántos pollos tienes? Dos, vale, yo dos No, ¿cuántos? A ver, a sobre... Los pollos en un lado y las ovejas Los pollos aquí, ¿vale? Va Es que se va a meter también la oveja Ah, da igual Si los pollos ponen huevos, después los cargamos Da igual Tengo más huevos, eh Venga, entra bonitos A ver, sí, oveja Cierra Cierra, cierra, cierra Espera, aquí está mis... Que voy a por Mr. Oveja Que entran todos Ya entran todos No, se me escapan los pollos No, no Tío, ahora se te escapan Da el mismo que Messi Da el mismo, tío Esto es muy difícil, le emisión bollo Que fe... Es verdad, tío Que feas son las ovejas, macho No, pero es la cara, tío Es que hay también miedo Hala, tú ovejas solita Hala Con una flor Espera, no La otra oveja también Para dentro Fuera todos Cargues por la otra oveja, tío No, tío Pobrecilla Que si no vamos a tener para una cama Así tenemos hijitos, tío Es verdad A ver, voy a meter más pollos Que tengo huevos No ha salido ningún pollo De ningún huevo Qué bien La oveja ya está comiendo césped Le gusta la casa A ver, Mr. Oveja A ver, tú sujeta los pollos Sujeta los pollos, tío Métete dentro y sujeta Y los... Métese allá de todos los pollos Yo me llamo a Mr. Oveja A ver, Mr. Oveja Sígame Yo soy más listo Tío, me voy a tener que trasladar Se queda quitando la flor también, tío Tío, Mr. Oveja Tío, Mr. Oveja Bueno, tío La oveja haciendo parkour A ver, Mr. Oveja Bien, que viene Mr. Oveja Cierra, cierra, cierra Y hated Vamos... Venga, vamos... Mr. Oveja Sí... Lo conseguío Chicos, ves en el canal en directo He conseguido metrarnos ovejas juntas Ya reproduzco Y tenemos una ovejita pequeñita Hostia, vaya cabeza que tienes Que pequeño La cabeza que tienes Tío, que tengo un esqueleto detrás ¿Un qué? Un esqueleto, estoy echando a dos tías con el puño, pero no muere Y te mantienes un Nos hacemos hachas de hierro ¿Tienes hierro? Un arco encantado me ha dado, chaval Un tío, que me ha dado un arco encantado Hola, me lo he cargado Tengo un arco encantado, tío Tengo un arco encantado con ¿Con qué? Con poder uno, chaval Me muero, eh, me muero Me muero, me muero, no tengo comida ¿Cómo que le iba a disparar? Déjame la flecha Mira, mira ese zombie Me muero Toma Oye, aquí hay que poner algo, eh Las hojas están ahí haciendo el traca, traca Tiene una mini ovejita Mira, los potes ya han puesto un huevito Tú, tú, tú No ha salido de ninguno un pollo Bueno, pues A ver, señores ovejas Y señores Patos Me despido hasta mañana Porque me vi a mi casita Antorchas, tío, ¿de dónde? Del carbón que he sacado Kevin, amante Muento, tío Las llaman 50 No, es que Digo, a ver si ya se ha cogido ya Es que las antorchas se llaman 50 Vea un momento Ay, voy a tirar las ovejas Las estas Las antorchas Que no las quiero Tira a la lava No, se tira con el creativo Ya está Que vos, ya has cogido otra vez Sigue grabando, ¿qué? Que sí, sigo grabando Que digo, ya has cogido otra vez ¿El qué? Cosas del túnel No, no le he cogido nada Ah, vale Bueno, voy a terminarme de hacer mi habitación Espera Voy a terminarme de hacer mi habitación Necesito madera 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 Vale Y bueno Vamos a seguir cortando el vídeo por aquí A ver Cuando termine de hacer mi habitación Que me va a quedar Hecha un pincel Que aquí pondré mis encantamientos Mi cama Mis baúles Y bueno Creo que Esta serie va a tener Mucho futuro Todos juntos O sea Mike y yo aquí Grabando los dos Aquí en este servidor Que es suyo por cierto Aquí con Nuestros amigos Los Sí, algún día También los invitaremos Los pollos Y las Supongo ¡Oh! Creeper ¡No! Pero que Algún día invitaremos Alguien más ¿No? Sí, pero que ha pitado el huerto ¡Ha muerto! ¡No jodas! ¡Ha muerto! ¡No, no ha muerto! Se me ha escapado No, tío Espera Eh, no vale Eso no vale Eso no es justo, tío Me estoy despidiendo aquí De mi Eh, eh Eso no vale Me niego Que no se escapen Yo me voy a coger Joder, tío Chau en la leche Eso no vale, eh Eso no es legal Me estoy despidiendo Hostia Sí, pues las matan todas Sí, os matan todas Pero, pero Tío, eh, mi arco Te lleva mi arco Sí, sí, espera Te lo doy No, pero pásame ahora Que es que voy a matarla Y apoya volver a poner Con el túmenu Va Vale Qué cosa está que esto Ya son problemas, eh No, no es Es que sí Otra vez Justo me estoy despidiendo Las matan un tío a todos Estos objetos Que estamos cogiendo Los animales Ahora los mismos Los quitamos Es que no Que es solamente Para recoger Que estoy despidiendo Hostia Eso no vale Eso no vale Esos trampas El arco era mío Eh, y lo sabéis Que lo habéis visto Como un melándalo Vale Estrático Vale Tengo que poner Esto fuera Tengo algo más aquí Tengo carne Tenemos que poner Agua debajo de esto, tío Ya Eh Señores Ah, señores A ver Oveja Teníamos tres Una pequeñita A ver Pero tú pon dos Y le da Que se le produzca A ver Ah, joder Sí Me salen los pollos, tío Vale Dos sips Yo te reconstruyo La habitación O te la termino De conces A ver Madre mía Se va a agarrar el capítulo Por culpa del maldito creeper Eh, la estrella del día Del creeper Tío, yo quiero ser Como tú de mayor Eh La estrella del día, tío ¿Cuántos hay? Tres Cuatro Vale, ya está Y todos contentos Aquí no ha pasado nada No habéis visto nada Aquí no ha explotado ningún creeper ¿A que no? No, no Aquí no ha explotado ningún creeper ¿Eh? Creeper Yo tengo conflicto Hace un creeper En toda la quejeta Me voy a expedir Matando un creeper Mira, ese Bueno Está puesto Delante de mí Es que es el destino Uno Y dos Y no muere Madre ¿Este creeper Chuck Norris o qué? Y aquí ¿Qué se mete en zombi? Aquí Y bueno Un saludo a todos Y bueno Nos vemos en el Tercer vídeo Que se llama El canal de Mike Que se llama XXMike Green ¿No? XX Se llama el canal Sí, sí Déjalo en la descripción Más fácil Y bueno Dejo la descripción Y eso O sea que Este pollo para afuera A ver Esto Ha sido Cuando los hemos matado Y bueno Un saludo a todos Y bueno Me despido este vídeo Que hacen zombi en tu habitación Pues eso es lo que Me preguntaba yo Y bueno Me despido a todos Un saludo Y bueno Nos vemos en la próxima No sé qué tratar En el próximo capítulo Pero bueno Un saludo Adiós Un saludo Muchas gracias por ver